Muy buena y muy buen rollo a todos Y bueno, estamos aquí en el huerto Que no vea el solano que pega Y pues bueno, que voy a hacerme una ensalaica Con rábano Y voy a cosechar unos cuantos Que digamos están ya Cuando empezaba a cosechar, ¿vale? Aquí hay algunos que ya he dejado Que saque flor Para sacar semillas Pero de por aquí ya vemos Que las mata las hojas Todo está bastante grande, todavía se puede dejar Crecer un poco más Pero bueno, yo voy a ir cosechando ya Porque a mí me gusta más tirnecito Aquí vemos las matas Lo que es la hoja De rábano y rabanito Y aquí vemos, como he dicho antes La flor, ¿vale? La verdad es que es bastante Es pequeñita, pero es muy bonita, ¿vale? Aquí no se puede apreciar mucho A ver si consigo Enfocarla mejor Aquí vemos que tiene un tono así rosado Aquí vemos el color blanco Y posteriormente Vemos como va sacando El rosita clarito, ¿vale? Bueno, vamos a introducirnos en la selva De rábano y rabanito Aquí vemos, ¿vale? Aquí vemos también por este lateral Los blancos Y vamos a arrancar un poquito De todo Estos que tengo aquí en la macética esta No veas, mira Madre mía Qué bonito y qué barbaridad ¿Vale? Suelen salirse más Hacia arriba Cuando la tierra A lo mejor está un poquillo más compactada Un poquito más dura De lo que ellas los consideran Y entonces empujan más bien para arriba ¿Vale? Por eso crecen tanto para arriba Pero bueno, no pasa nada Aquí vemos Así que bueno Vamos a empezar a cosechar Algunos rábanos y rabanitos Así que con cuidado Tiramos hacia arriba Despacito Y salen solos ¿Vale? Aquí vemos Que es muy sencillo ¿Vale? Una vez sacado el rábano Pues yo lo que suelo hacer Es separarle la parte que tiene de raíz ¿Vale? La dejo ahí Aquí vemos Y a continuación pues Le quitamos Si queremos se las dejamos ¿Vale? Porque bueno Hay gente Que ya os lo dije en un vídeo Que le gusta echar la hoja también en salar Pero yo como he tenido un poquito de invasión Digamos De algún caracolillo O alguna babosilla Que se ha despistado Y no ha caído en la trampa Y bueno pues De todas formas Si quiero pues voy a coger Una de las que voy a dejar ¿Vale? Pero yo cojo Le quito por aquí aproximadamente Le dejo Nada ¿Vale? Para que siga manteniendo un poco Ahora vamos a cosechar Unos cuantos de los blancos Y fijaos Madre mía Madre mía Fijaos Que pedazo de rábano Que pedazo de rábano Cogemos Despacito vemos Así Así Despacito recto para arriba Y salen solos ¿Vale? Aquí vemos que Que buen rábano Y lo rico que están Bueno fijaos Bueno fijaos El puñadito que he cogido Que es bastante bueno Aquí vemos el aspecto Ya habéis visto ¿Vale? Y ya os digo Merece la pena La verdad que están riquísimos Y fijaos En vuestra casa Pues en vuestra terraza Podéis tener Vuestros propios rábanos O rabanitos ¿Vale? Son fáciles de cultivar Muy fáciles La lechuga como va Que color que tiene Más brillante Dios mío Bueno voy a recoger Un poco Todas las hojas Estas De los rabanitos Las voy a echar A las lombrices A la ver mi compostera Que ya sabéis que tengo Y bueno Me voy a A lavarlos un poco A meterlos En la nevera Y me voy a trocear Algunos Para comérmelo Ahora mismo A ver Ahora si queremos Una vez que hemos Empezado ya A arrancar A cosechar Algunos Rábanos Pues volvemos A sembrar ¿Vale? Si queremos En otro sitio O ahí mismo Le añadimos Un poquito De buena tierra Nada Un dedito Medio dedo Y sembramos Otra vez de nuevo Las semillas ¿Vale? Como ya vimos En un vídeo Mirad los tomates Como van La verdad es que Van muy bien De momento Van estupendo Fijaos aquí Los racinitos Que tiene De tomates Ya Ya son Bastante grandes Vemos que ya Van cogiendo Más cuerpos Ya son Más grandecillos Y las lechugas Van inmensas Esta tercera Que tenía aquí Se las di hace un par de días O tres A un amigo Y fijaos Como van los demás Ya digo Los rábanos Son bastante buenos Incluirlos En nuestras dietas Si no diarias Casi diarias Por la razón De que Bueno Contienen unas propiedades Bastante beneficiosas Lo que es para nosotros Para el cuerpo Y bueno También es cierto De que no engordan Contienen muy pocas calorías Y contienen unas propiedades Que bueno Aporta mucha vitamina C ¿Vale? También tiene Antioxidantes Fibra Que ayuda Bastante a nuestro Instentíneo Y sobre todo En caso de estreñimiento Contiene propiedades Diuréticas Que ayuda Al buen funcionamiento De Digamos La filtración De los riñones En caso de tener piedra En el riñón Pues nos puede ayudar ¿Vale? En cierto modo Pues a rebajar esas piedras Ya os digo Es fantástico Para el tema De las dietas De adelgazamiento ¿Vale? Por todo lo que he comentado ¿Vale? No engordan Y aparte Pues no sé La gente Que la utiliza En sus dietas Pues Ya veréis que Os quedáis bastante satisfechas Quiero decir Que llenas ¿Vale? Que no os quedáis Con hambre Siempre Con cualquier verdura ¿Vale? Así que bueno Os lo recomiendo Bueno Ya habéis visto Que es muy sencillo El cultivar Nuestros propios rábanos O rabanitos Pues Bueno Los sembraremos Y alrededor De Según como lo queramos De tamaño También Pues unos Dos Tres meses Según lo que queramos Y también del clima Que haga Donde los tengamos sembrados ¿Vale? El clima Y la situación El temporal El temporal Todo Así que Si tenéis alguna duda Dejadla Debajo Del vídeo En comentarios Si queréis Suscribiros Bienvenidos Por mi parte Encantado Para los que habéis Suscrito Un gran saludo Mucha paz Muy buen rollo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!